Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a Survival Yago ¿Qué tal chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo os va la vida? Bueno, espero que bien, como a mí también Bueno, os preguntaréis, ¿y estas casas y estas cosas? La verdad que hemos tenido un par de problemillas con el servidor en el que hemos estado Nos han enraideado un par de veces, hemos perdido muchos dinos Ese servidor no tiene mods Y diréis, pero si está encima de un badass, por eso Tenemos otro servidor en el que estamos, que está un poco más avanzado como veréis Tenemos el Anunaki, la verdad que este servidor está muy chulo La verdad que es totalmente en el castellano, hay gente muy maja y demás Hay muy buen rollo Y lo que vamos a intentar es, pues vamos a empezar a grabar aquí Hasta que encontremos un servidor más o menos decente En el que podamos asentarnos, en el que no nos raideen y nos toquen las narices Vamos a juntarnos todos y vamos a intentar sacar la cosa adelante Por ahora, veréis más o menos casi todos los vídeos de este servidor Ahora mismo estoy yo solo, han estado hace un ratito los demás colegas y demás Pero se tenían que ir, así que bueno, hoy os toca estar conmigo Pero tranquilos, que voy a intentar que esté más gente Este Maki, este The Next Player Tranquilos, que va a haber mucho, mucho más gente ¿Qué vamos a hacer ahora mismo? Pues la verdad que tengo ganas de buscar un oso A ver si encontramos alguno por aquí y tamearlo Porque en el servidor en el que estábamos, teníamos un oso Y estaba muy chulo, porque el bicho tenía mucho, mucho, mucho peso Podías ir a por metal con él y encima corría una pasada Y la verdad que para pegar y demás estaba muy guapo Así que vamos a intentar buscar un oso, tamearlo Y si pasa algo entre ellas, pues nos echemos unas risas Venga, vamos allá Como veréis, este mapa no es el mapa normal de Ark Es el Valhalla, entonces eso ya implica un poquito más dificultad Porque este mapa no lo conozco Así que va a ser algo divertido de encontrar por aquí algo decente Pero bueno, veamos lo que veamos Continuaremos Y por aquí, por ejemplo, tenemos un Argentavis de tierra Por curiosidad, a ver qué nivel es Date quieto, date quieto Creo que era 220 Pero madre mía, este bicho no para A ver Sí, 220 Pues nada, sigamos La verdad que en este mapa yo no tengo ninguna idea De por dónde pueden salir los osos ni nada Es totalmente desconocido para mí He estado intentando buscar mapas y demás Y no he sido capaz de encontrar ninguno Si me hacéis alguno el favor y conocéis pues algún mapa En el que te ponga más o menos dónde pueden hacer las cosas y demás Me haría un verdadero favor Aquí como veis tenemos a uno de los bosses El señor Rino Que este señor ya me lo ha leado varias veces Me ha matado a mí, a mi montura Montón, montón de veces Así que vamos a alejarnos de aquí Porque es un auténtico peligro Este mapa la verdad que bastante guapo Está bastante, bastante guapo Aquí tenéis el mapa, a ver si se carga El tal a otra mitad no está explorada Porque es bastante grande Y más o menos pues me conozco las zonas Sé por dónde tengo que ir y por dónde no Entonces ya pues como que me guío un poco Más o menos Pero bueno Hay zonas bastante, bastante difíciles La isla que está en 80-80 Esa isla, esta que tenemos aquí delante Es la más difícil que hay Porque es que es totalmente morir, morir y morir Encima en Anunnaki Tienen los dragones Que es una dificultad añadida Porque te puedes encontrar un dragón Y de un soplido te manda a hacer puñetas A ti, al dragón y todas las cosas Porque es que encima la cosa Luego no es fácil de encontrar Pero bueno Venimos a pasarlo bien A echar unas risas Y si conseguimos algo decente Pues adelante Y mirad que tenemos aquí A ver Por curiosidad 500 Y 280 Si Pues la verdad que el de fuego Tiene un nivel bastante decente A ver si lo podemos tumbar Pero que pasa que no tengo prime A ver Creo que había por aquí una cría de rex A ver si la veo Mira aquí está Como el badass tampoco lo voy a usar Si se duerme Pues mira Mejor No sé por dónde ha ido He perdido vista Mirale ahí viene Ahí va Se ha quedado inconsciente Mira que guay Mira el otro también Vale, perfecto Pues ya Que tenemos A ver si conseguimos matar aquí al chiquitajo Pillamos un poquito de prime Y lo tameamos Y lo que hacemos es Lo dejamos aquí Dejamos Si es posible a los otros Al otro también Al de fuego A ver Mira, 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 mira Como vuela esto Mira, 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 mira Como veréis el fuego no está terminado Tenemos aquí Pequeños lanzamientos de cadáveres Pero bueno Menos mal que puedo volar Porque si no estaría un poco perdida la cosa Pero antes de nada Vamos a hacer una cosa Y vamos a ponerla a dormir aquí también A este colega A ver Vamos Venga, a dormir colega A dormir A dormir A dormir Guay Vale, pues vamos a coger Y vamos a echarle la mitad a este A ver Lo bueno que tiene el servidor En los servidores que tiene Arunaki Tenemos una ventaja bastante Bastante guapa Y es que tenemos unas pociones Que cogen Y le reducen La comida a cero Entonces ¡Eh! Mierda ¿Veis? Ya empezamos Ya empezamos Si es que tengo una suerte Que es impresionante Que bien Que guay Bueno, pues seguramente Aquí ahora veréis un pequeño corte Hasta que me despierto O ocurra algo inesperado Como sea, morir Vale Y continuamos desde aquí Pero como veis Siempre puedo requerir cualquier cosa Parece que el Rex ha ido Ahora la pregunta es ¿Dónde habrá ido mi águila? Pues no lo sé Hasta que baje el tameo Pues seguir aquí esperando Así que nada En breve nos volveremos a ver Gracias Gracias Venga, dormirón ¡Despierta! Vamos, venga Despierta, chicos Vamos, venga Arriba Vamos, vamos, vamos Venga, que hay que currar Bueno Parece que si tenemos suerte A la segunda nos levantaremos ¿Por qué era la segunda? Pues porque el bichito Ha venido otra vez Y justo cuando estaba A punto, a punto, a punto De levantarme A cogir y me ha mandado A dormir otra vez Sí, tal cual Pero bueno No sé dónde habrá ido La verdad Tengo bastante curiosidad Por saber dónde habrá ido Porque le quería haber tameado Pero bueno Ya que he visto al de fuego Vamos a ir a por él Y si tenemos suerte Y lo vemos en el camino Pues mira Otro que nos llevamos A ver Vamos a que un poco más deprime Por si acaso Vale El de fuego estaba por aquí Ah, mira Están aquí los dos Mira que bien El problema de los dinos De los badass de tameo Por ejemplo Es que tienes que ir con cuidado Porque si le pegas un golpe de más Le bajas mucho el tameo Y encima Como este Que tiene muchísimo Muchísimo melee Es que te lo puedes cargar De un golpe Por eso lo estoy pegando Tan despacito Vale Creo que se ha dormido Guay Y ahora vamos a por este Antes de que me vuelva a dormir A ver Creo que ya se ha dormido Guay Pues vamos a hacer la parada Ya rápido Bien Bueno, vamos a coger las cosas La garganta Vale Le damos una ¿Veis? Estas son las pociones que os decía Que si os fijáis El tameo le baja Pero vamos El tameo La comida le baja hasta abajo Pero hasta abajo Abajo Como veréis aquí A cero La verdad que esto ayuda mucho Pero mucho Mucho Hay que tener cuidado Con la inconsciencia Eso sí Vale Pero La verdad que para tamear dinosaurios Así de potentes Viene muy bien Vamos a ver un poquito más deprime Por si acaso También damos un par de estas Porque si veis La inconsciencia La ha bajado casi a la mitad Y a ver si tenemos suerte Y todavía no se nos despierta Este ¡Eh! Otra vez Dicho Y hecho Dicho Y hecho Definitivamente Hoy no tengo mucha suerte ¡Joe! Este se quiere venir a casa conmigo Definitivamente Se quiere venir a casa Bueno A ver si se decide moverse Y me deja despertarme Por favor Que yo solamente viene a por un osito Venga Bueno Ya me están rompiendo las cosas Ya estoy a punto de morir He muerto ¡Ja! Pues nada Habrá que venir corriendo entonces Pues nada Respauneamos en casa Y a toda pastilla Lo bueno es que estamos cerca de la base Entonces no tardemos mucho A ver si Consigo llegar pronto Y nos ha despertado el otorrex Y si tenemos la suerte De que se haya tameado Pues mira Mejor que mejor Como veis Las literas todavía no están muy bien implementadas Un poco más Bueno, bueno, bueno Mira donde ha aparecido Abajo del todo Bueno Dentro del cabe viene bien Porque yo vivo en la avisación De arriba del todo Así que Guay Vamos a coger prestado Un teranodón ¡Eh! Mira donde ha vuelto a aparecer Madre mía Madre mía Pues nada Saltamos por la puerta Pequeñita Hasta abajo Sí, un pequeño golpe Pero bueno Este está curtido en mis batallas Vamos a coger Vamos a coger Vamos a coger este teranodón Vale Y vamos para allá Toda pastilla Porque hemos dejado el argentavis Y creo que estaba en pasivo Entonces Espero que no me lo maten Vamos, vamos Venga, corre colega Bueno A ver si conseguimos salir un poquito Aurosos de esto Y vamos a buscar un osito Que tengo ganas de tamear uno La zona más o menos Yo creo que era esta A ver Voy a ir un poquito más para allá Puede ser Puede ser A ver No, tener ese más para acá Yo creo que no tiene A ver si la encontramos Vamos a ver Vamos a ver Igual me he pasado de largo Y no me da cuenta Qué raro No, esto era más para atrás A ver A ver Los osos Estaban aquí Quiero recordar Yo lo he ido por aquí Por abajo Y por aquí Más o menos Creo que los he tameado Vamos Los he tumbado A ver A ver Uy, qué raro Esto ya sí que es raro A ver A ver ¿Era por aquí? No No, a ver No, por aquí no es Tiene que ser más para adelante Es por aquí Lo que me extraña Es que no veo la águila Por ningún lado ¿Era por aquí? ¿Veis? Como no me conozco el mapa Siempre acabo perdido Y puedo estar dando la vuelta En el mismo sitio Veinte veces Y puedo tener El bicho delante Que no lo voy a ver Qué raro Seguramente Seguramente Si no lo veo Si no lo veo por aquí Mi ropa Y demás Hago un pequeño corte Mire el vídeo Y si soy capaz Pues intentaré Recuperar las cosas Pero me da que La cosa se va a poner difícil Y lo más extraño Es que no veo ninguno De los dos rex Pues deberían haberse levantado Ya los dos Vamos Debería entrarse El que estaba dormido El otro ya estaba despierto Que es el que me ha matado La goma Por favor Bueno chicos Pues la verdad Que pretendía hacer algo mejor Y veo que No he conseguido mucho Voy a por aquí El vídeo Y seguramente Mañana intentaré Hacer otro Y intentaré A capturar el oso Pero es que Tengo que encontrar ese águila Porque no era De nivel bajo La verdad Así que nada Espero que os haya gustado Ver como se muere Y eso de ir a caza Ha sido a ser cazado Pero bueno En la próxima Iremos a cazar Os lo prometo Hasta luego